Y esto es desde Veracruz para toda la República Mexicana Y conmigo, show, show Chica Palá Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a mi tierra con mucho amor A sus lindas mujeres, a sus lindas mujeres Es Oaxaca querida, mi segunda tierra Es Oaxaca querida, mi segunda tierra Puebla mi añoranza, con lugares muy lindos Y al compás de mi cumbia, bailan con nativos Y al compás de mi cumbia, bailan con nativos Vamos mexicanos, levanten las manos Y al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano Y al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano Con amor, con amor Goza la cumbia, sabrosa Baila la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un veracruzano Goza la cumbia, sabrosa Baila la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un veracruzano Goza en gente de Guerrero Baila en gente de Tabasco Goza en gente de Tlaxcala Y la gente de Moreno Y también pa' que la busen Todos los de TV Vamos mexicanos Levanten las manos, que al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano Que al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano No quiero nada, solo que la voz es negra, así, así No quiero nada, solo que la voz es negra Bailen gente de Tabasco, gocen gente de Tlaxcala y la gente de Moreno Bismeña, poblana, cascala a Moreno Bismeña, poblana, cascala a Moreno Bismeña, poblana, cascala a Moreno Bismeña 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 Bismeña